Yo me llamo Armando Nava Betancourt, soy estudiante en el Conalep, tengo 15 años y vivo actualmente en Aguascalientes. Buenos días, mi nombre es Anayelen Márquez, estudio aquí en el centro de Conalep de Jesús María María Lange de Barbera Navea y vivo aquí en Jesús María. ¿Hay alguna recomendación sobre el libro? Bueno, sobre el libro quien nos lo recomendó fue nuestra maestra de computación, Susana Bonilla. A nosotros nos gustó mucho este libro ya que hace reflexionar a varias personas sobre sus comportamientos ante una situación de desamparo o aceptación de otras personas en la familia. Este libro es muy bueno ya que nos da a conocer que no es bueno dejarnos callar cosas que a la larga nos podrían afectar. Como por ejemplo en el cuerpo nos nombraba a una niña que había perdido a su mamá por culpa de la bulimia. Ella lo sabía pero nunca quiso decirlo por temor a que su mamá se fuera a enojar o algo así. Entonces, estas cosas pasan mucho en la vida cotidiana. Hay muchas personas que se guardan los secretos pero no saben que esto puede ayudar a las demás personas cuando hablan o pueden afectarlos cuando callen. En conclusión, lo que no nos gustó de este libro fue la actitud de Melina con su hermano ya que lo trataba muy mal. Lo trataba así como un perro.